¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Estáis bien? Me alegro un montón Chicos y chicas, como veis estoy manejando el Ferrari 250 GTO El coche más caro de la historia de la automoción Al menos de momento, que se subastó por 48 millones Me parece, 47 millones para un coleccionista privado Y bueno, es el coche más caro del mundo, es el coche más caro de Forza 50 millones cuesta aquí Y bueno, ¿por qué llevo este coche? Porque mira, hoy voy de millonario Tengo 22.800.000, que para mucha gente será muy poco, pero para mí es un cojón Y voy a comprarme un coche de 10 millones De al menos 10 millones No tengo ni la más remota idea de qué voy a comprar En el título seguramente vosotros lo sabréis ya O a lo mejor no os lo he puesto, quién sabe Ahora mismo es que yo no tengo ni puñetera idea De qué cojones voy a comprarme con 10 millones de créditos Hay coches que no tengo, que me interesan mucho Véase el Ford GT MK2 Creo que es el MK2, que está en torno a los 11 millones Hay coches de ese estilo que me interesan mucho Pero todavía no tengo ni idea de dónde me lo voy a gastar Porque no sé qué hay Es decir, voy a ir al primer festival que encuentre Que ya me ha pasado uno, no sé, pero bueno Voy a ir a otro, al primero que me tope Y voy a ver ahí qué compro Porque sinceramente no lo sé Además de esto, la curiosidad es que bueno Ya sabéis que muchos de los coches de 10 millones de créditos Y voy a decir de dólares Me da igual, si digo dólares o créditos no me lo toméis en cuenta ¿Vale? Es que me lío Si por lo que sea compro un coche de 10 millones O más Vais a ver que lo voy a comprar nuevo ¿Por qué? Ya sabéis que yo compro un montón en subastas Para ahorrarme un montón de pasta Y tener toda la colección de coches ahorrándome dinero Pero quiero que este coche de 10 millones lleve mi nombre Quiero decir, cuando tú compras un coche nuevo Se queda reflejado como que el primer propietario ha sido tú Bueno, quien sea, ¿no? Si lo compras de subasta Te sale el nombre de la persona que lo compró O que le tocó en ruleta de principio Es decir, no lo compró en subasta Es decir, es una manera de quitarle valor a las subastas Para que tenga un sentido de que sean más baratos ¿Me entendéis, no? O más caros Dependiendo de quién sea el propietario O de la exclusividad del coche en sí En fin Que me enrollo y que me lío Voy a ir hacia el festival Voy de camino Estoy siguiendo el camino de los globos ¿Vale? Es decir, estoy yendo hacia los globos Y ahí voy a comprarme Creo que va a ser el coche más caro que vaya a comprar jamás Creo que nunca jamás en la vida he comprado un coche de 10 millones Creo que o todos O me han tocado O... O qué No lo sé Bueno, cuando digo 10 millones Digo más de 10 millones Puede costarme 11, 12, 15 Estoy dispuesto hasta 20 No tengo ni idea si hay coches de 20 millones Pero estoy dispuesto a gastarme 20 millones En un coche Tengo 22, tengo 23, 22, 800 Pero estoy dispuesto a gastarme 20 Ya os digo Voy a gastarme lo mínimo que pueda dentro de ese margen No voy a ser el gilipollas de turno De que me voy a gastar 20 millones Y ya No, 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 no Voy a comprarme algo que yo quiera Que sea sensato A ver, a fin de cuentas Tiene que gustarme el coche Es decir, si el coche no me gusta O no lo quiero O lo que sea Pues no lo voy a comprar Tampoco soy gilipollas Pero... Bueno, vamos a probar Vamos a probar Bueno, gilipollas soy un poco Pero bueno, me entendéis Voy directamente aquí ya Estamos por aquí Hemos llegado al Festival Estamos apenas a 200 metros Uy, uy, uy Que me cargo el coche Si no me lo he cargado antes Metiéndome en el charco ese Pues no me lo he cargado ya Me encanta el 250 GTO, eh No el coche O sea, el coche me ha dado bastante igual Es decir, el coche Pues es un Ferrari bonito No es feo Pero me gusta lo que es El valor que se le ha dado al coche Y que Ferrari sea El coche más caro Porque ya sabéis Que yo soy fan de Ferrari Vale Festival Horizon México Vamos a ver Que nos compramos A ver que cojones Puedo comprarme Con 10 millones Autoshow Voy a filtrar por precio Eh... ¿Puedo filtrar por precio? Yo sé que sí Yo sé que puedo Ordenar Ordenar por Eh... Valor Ahí está Me voy directamente A lo más caro Que pueda encontrarme De 5 millones para arriba Vale, ya lo voy a filtrar Porque no tengo No pertenece Vale Y de 5 millones para arriba Vale Coches que valen Más de 5 millones Que no tenga El SSK de Mercedes El Jaguar D-Type Que vale 22 millones Joder O el Ford GT40MK2 Estos 3 Eh... Me llama mucho la atención este Hostias Pero es que tengo 22 justos Tengo 22 justos O sea No me puedo gastar 22 No me puedo gastar 22 Es que Si me gasto 22 No puedo hacer nada Ya en un futuro Para hacer vídeos No puedo comprarme ese coche Me voy a comprar el Ford GT Creo yo, eh El GT40MK2 Ojo con el FXX También A ver Me puedo comprar El FXX Y el Ford GT40 Me puedo comprar los dos, eh Me gastaría en total 11 Más 2,5 Me lo puedo Me lo puedo permitir O sea 13 millones y medio Me lo puedo permitir fácilmente, eh Y el Shiro Es que el Shiro No me lo voy a comprar Porque 13 millones y medio Me lo puedo permitir Muy fácilmente Uy, el F50 También Y el Zonda R Uy, el Zonda R Vale, vale, a ver Vale, a ver Me voy a gastar 15 millones Más o menos Es que quiero el Pagani Es que quiero el Pagani Zonda, tío Es que quiero el Pagani Zonda R Es que lo quiero Es que lo quiero Es que lo quiero Lo voy a... Vale, va, 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 venga Me voy a gastar 15 millones 300 mil Créditos Voy a hacer dólares otra vez 15 millones Pero me voy a comprar el Zonda R Me voy a comprar el FFX Y me voy a hacer la Big Purchase El Ford GT 40 MK2 De 11 millones Vamos a ir de menos a más Vamos a ir de menos a más Porque si no me va a dar un infarto Pagani Zonda R Lo compro Lo compro Dios mío Me voy a gastar más de 15 millones En coches, tío Eh... Lo voy a dejar con el... Con el Liberty de serie Me gusta Me encanta el Liberty de serie 1,8 millones Al cuerno Me lo compro Me quedo con 21 millones Exactos 15... Más de 15 millones en coches Eh... A ver Me toca un poco los huevos Porque me... Me hubiese gustado Comprarme un coche de 20 exactos Ya, pero 22 No me puedo gastar 22, tío En ese coche Pagani... Ahora ya sé que no puedo Ya me he gastado el coche Pagani Zonda R Aquí está Le vamos a dar un pequeño vistazo rápido Y no lo voy a tocar Porque va a ser Uno de los siguientes vídeos Que voy a hacer Lo tengo que tener Pero ahí está Me encanta el Pagani Zonda R, tío Buah Buah Buah, qué coche Vale Seguimos comprando Habíamos filtrado Bueno, ya... No hace falta filtrar Voy directamente al que voy El otro al Ferrari FXX Ferrari FXX Voy de una No sé por qué he empezado Por el lado que no era Pero bueno, me da igual Eh, Hammer Eh... Ahora me pasé Ford Ferrari Eh... Ferrari FXX Aquí lo tengo Dos millones y medio Me lo compro Me encanta hacer estas locuras Te lo juro Me encanta hacer estas locuras Vale Eh... ¿De qué color? Me puedo... Es que mira, mira el rojo y blanco Es que es... ¡Dos millones y medio! A la mierda Y ahora vamos con la compra más grande Que jamás he hecho en Forza Más de 10 millones en un coche Creo que no me he gastado nunca en ningún Forza Hacedme memoria porque no recuerdo Pero creo que no Ya te digo Hacedme memoria Quizás sí y no me estoy acordando Otra pedazo de nave Que como ya digo Tampoco vamos a ver ahora Lo dejaremos para un futuro vídeo De los tres no sé cuál va a ser el siguiente vídeo, eh No lo sé A ver si adivináis por los comentarios Ufff Mira que trasera, tío Que bonito que es Es que es... Es un maldito Enzo tuneado, tío Vale Eh... Ok Ahora sí que sí, chicos y chicas Vamos con la gran compra Prepárense Porque voy a gastarme 11 millones de dólares 11 millones de créditos En un coche La compra más cara que he hecho en ningún Forza Ahora mismo Me he pasado la F Estoy tan nervioso que me he pasado hasta la F No, tío Es que me voy a pulir un montón de dinero Es Ford, no Ferrari En un Ford, tío Aquí está Legendario 11 millones de créditos 7.5 de velocidad 5.0 de manejo 4.3 de aceleración 3.5 de aceleración desde cero 3.8 de frenado Y 4.7 de off-road Bastante cojo de todo, eh Bastante cojo de todo Pero es que es un coche que tenemos que tener Es que además creo que es de los pocos Ford que nos faltan Falta el Escort S El RS200 Y evo que tengo el Vale, aún nos faltan algunos sueltos Pero vamos Esto es lo que Esto es lo interesante Voy allá Voy allá 11 millones Oh, el de Le Mans La pregunta es ¿Este o este? No lo sé O este Este es precioso, tío O este Todo Todo Gua, chaval Todo sucio El sucio me mola mucho, eh ¿El sucio o este? Este tiene 10.000 descargas Este tiene 12.000 El de Ken Miles El de Ken Miles Sucio, tío Me encanta sucio Te lo juro Voy a ponerle este Voy a ponerle este Es que es brutal Es brutal Es brutal Estoy viéndolo Porque quiero ver Que tal se ve el livery Que si no Le pongo otro, eh Pero creo que está chulo, eh Es que tiene que ir Con la época, tío Tiene que ir con la época Del coche Y sucio me parece Que le da un toque realista De la hostia Le da un toque Lo que pasa es que La suciedad no está Muy, muy, muy Muy bien currada La suciedad no está Muy bien currada, eh Vale, lo voy a pillar Lo voy a pillar Es que este me ha gustado mucho, tío Venga va, pues Lo pillamos normal Y luego si hay alguno sucio Pues sucio Pero venga va, normal Let's go Con el 1 Con el 1 Que simboliza los 11 millones Que nos vamos a gastar Pago 11 millones De créditos Por este coche No quiero mirar Ok, me acabo de quedar Bastante pobre Pero 11 millones De créditos Se lo tienen Lo tienen que merecer Lo tienen que merecer Ahí está Dios Míralo, chaval Poca broma, eh Poca broma Vale, voy con este coche Voy a, en el siguiente vídeo Voy a preparar este coche Es decir, voy a tener este coche tal cual Eh, lo voy a mejorar Todo lo que pueda mejorarlo Sin, sin romperlo Vale Sin tocar nada Que no deba de tocar Y me lo voy a llevar a la Goliath Así que nada Si te gusta el Forgete M40 El Forgete M40 Madre mía El Forgete 40 MK2 Si te gusta el Forgete 40 MK2 Vente al siguiente vídeo Porque lo vamos a quemar ¡Gracias!